Se atendieron 363 personas intoxicadas por alcohol, de las cuales 20 resultaron ser menores de edades, comprendidas entre los 14 y 17 años. Se atendió 71 personas por intoxicación alimentaria. El NACI ha certificado que 15 personas han fallecido, de las cuales 3 fueron asfixias por inmersión, 4 por asfixias por inmersión, si la memoria no me defrauda, y 11 por accidentes de tránsito que involucraron motocicletas. No, y uno por atropellamiento. Así que estamos hablando de 15 personas fallecidas, tal como lo dice el boletín. 11 por accidentes de tránsito, 3 asfixias por inmersión y un atropellado. Entonces, en resumen, 61.323 personas que fueron asistidas, asistencias viales, asistencias médicas y de salud, 1.593 personas rescatadas por presentar signos de ahogamiento, 29 menores entraviados y entregados a sus familiares, 54 más los 10 que no le pusimos al CESTUR que está en el boletín de ellos. Personas que se movilizaron aproximadamente en este asueto de la Semana Mayor, 3.500.000 personas. Si tienen un error, le pusieron 3.128.000, pero 3.500.000, eso nosotros lo calculamos en base a los peajes, al paso de los peajes. O sea, que ellos tienen registrados y nosotros lo multiplicamos, los vehículos que se desplazan, una media por 5 personas. No hemos computado las personas que vinieron a los aeropuertos, por los puertos y sobre todo también los que se desplazan indistintamente en las provincias que no pasan por los peajes. Es decir, que estamos hablando de más de 3 millones y medio de personas desplazadas.